Hola que tal sean bienvenidos al canal de control prenatal en el que estaremos abordando temas sobre tu embarazo que posiblemente te puedan interesar en este vídeo estaremos tocando los temas de parto humanizado y psicoprofilaxis si te interesa quédate a ver el vídeo y bueno amigos antes de entrar de bien al tema del parto humanizado conoces los derechos de la mujer embarazada si no los conoces no te preocupes aquí te lo voy a mencionar recibir un trato digno y respetuoso así como recibir atención médica adecuada y de buena calidad poder expresar tus dudas emociones y expectativas acerca de tu embarazo así como recibir información clara y sencilla en un lenguaje muy muy sencillo ser respetada en la intimidad y participar libremente en las decisiones sobre tu atención establecer un vínculo inmediato con tu bebé recibir incapacidad por maternidad y bueno ahora que saben los derechos sobre la mujer embarazada que es el parto humanizado el parto humanizado es aquel en el que la protagonista del parto es la madre y no los médicos por lo que todas las decisiones que tome la madre serán respaldadas y respetadas por el profesional médico y con ello es posible la generación de un ambiente privado y seguro para las madres y sus bebés y aquí se trata a las mujeres no como personas enfermas sino como personas que estén atravesando uno de los procesos más bonitos de su vida que es el convertirse en madres este método permite que las madres les den directamente la bienvenida a sus recién nacidos y sin referencia del método convencional que existe en muchos lugares incluido nuestro país en donde la madre no es quien recibe a su bebé sino un partido intermediario que someta a las mujeres a rígidos tratamientos y bueno continuamos con los beneficios sobre el parto humanizado cuáles son el número uno es en la intimidad en la intimidad se logra crear un ambiente seguro y relajante para la madre el beneficio número 2 es la compañía esto quiere decir que la pareja de la paciente podrá estar presente durante el parto el número 3 es la libertad de movimientos en este beneficio la madre podrá elegir la postura más cómoda para ella el cuarto beneficio es el contacto piel con piel esto quiere decir que entre la madre y el recién nacido favorece el apego y la lactancia materna y como último beneficio está el corte del cordón umbilical aquí se hace un corte tardío en el cordón umbilical para evitar anemia en el bebé durante sus primeros dos años de vida y bueno con esto se concluye el tema del parto humanizado pero no quites el vídeo que a continuación sigue psicoprofilaxis a continuación hablaremos sobre la psicoprofilaxis y por qué es tan importante para una mujer embarazada la psicoprofilaxis son una serie de ejercicios que nos ayudan a disminuir las complicaciones en el embarazo parto y puerperio además promueve el parto natural y logra una menor duración del trabajo de parto y menor sensación de dolor esto se logra gracias a que estos ejercicios fortalecen el suelo pélvico y ahora puede que surja la duda de qué es el suelo pélvico como pueden apreciar en las imágenes el suelo pélvico son un conjunto de músculos y ligamentos que da soporte a la pelvis a continuación hablaremos sobre los requerimientos para iniciar con los ejercicios es muy importante usar ropa cómoda estar en un ambiente relajado y tener un espacio donde moverse con facilidad y si tienen la oportunidad también pueden utilizar música relajante a continuación les mostraré cómo realizar estos ejercicios el primer ejercicio es conocido como perro de casa el cual consiste en que apoyado en cuatro puntos como se puede ver en el vídeo debes elevar el brazo izquierdo y pierna derecha hasta volver a quedar en cuatro puntos y cambiar al brazo y la pierna contraria durante este ejercicio debes mantener el abdomen apretado todo el tiempo se tienen que realizar tres series de ocho repeticiones por lado el siguiente ejercicio es conocido como peso muerto un pie para realizar este ejercicio debe estar de pie con los pies abiertos al ancho de los hombros deberá inclinarse hacia el frente y levantar la pierna hasta sentir como se estira el femoral procura llegar hasta donde tu cuerpo te lo permita manteniendo el equilibrio repita tres series de ocho repeticiones por lado alternando la pierna derecha y la pierna izquierda el siguiente ejercicio es conocido como estocada lateral este consiste en dar un paso lateral realizando una flexión sin levantar el talón de la pierna que no se esté flexionando tal como se ve en el vídeo repita tres series de ocho repeticiones por lado el siguiente ejercicio es conocido como sentadilla más paso lateral doble el cual consiste en realizar una sentadilla después volver a la posición inicial y desplazarte hacia un lado con las manos extendidas tienes que volver a repetir el procedimiento tal como se ve en el vídeo y puedes hacerlo durante 30 segundos el siguiente ejercicio es elevación de cadera una pierna este ejercicio se realiza acostado debes colocar las piernas a 90 grados y posteriormente colocar una pierna sobre la rodilla de la pierna contraria después debes elevar la pelvis deberás realizar 12 repeticiones y cambiar la pierna de lado es importante mantener el abdomen contraído ya que esto evita cualquier dolor en la espalda bajar el último ejercicio es elevación de la pelvis en la misma posición que el ejercicio anterior debemos elevar la pelvis tal cual se ve en el vídeo este ejercicio debes realizarlo durante un minuto y tomar un descanso espero que este vídeo te haya sido de ayuda y ahora puedes reconocer todos los beneficios que puede brindarte la psicoprofilaxis espero que puedas pasarte por los demás vídeos que tenemos en el canal y que tengas un lindo día